La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, dio a conocer su informe preliminar respecto al análisis del helicóptero siniestrado en Nueva Yahu. El fiscal Pablo René Zarate dio a conocer el resultado de las primeras pericias de la DINAC, confirmando la versión del técnico de la ANDE que la aeronave chocó contra la torre. Informó que aún nada se sabe del dueño. Nos hemos constituido en el lugar de los hechos a fin de poder realizar el trabajo correspondiente. En ese sentido hemos levantado los cuerpos. Posteriormente se realizó la identificación de estas personas en la muerte judicial de la ciudad de Uillahú de parte de los familiares. A consecuencia de ello se le entregó los cuerpos a los familiares. En relación a la aeronave siniestrada, el mismo quedó en resguardo en el lugar del lecho. Ya en horas de la tarde se hicieron presentes los técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Descidentes Aeronáuticos dependiente de la DINAC, quienes realizaron un trabajo de peritaje preliminar, digamos, en ese sentido. Ellos manifestaron de que la nave sería aparentemente de la característica de Robinson 22. Todo es aparentemente porque ellos van a seguir realizando, digamos, más estudios técnicos y en ese sentido no se pudo hallar la matrícula de la aeronave porque el fuselaje estaba totalmente calcinado. Tampoco se pudo hallar la chapa identificatoria del tipo de motor ni el número de serie del motor que poseía la aeronave. Tampoco se pudo hallar el conjunto de hélice del rotor principal. La aeronave, según testigos, se desplazaba del norte hacia el sur, lo cual coincide, digamos, con la apreciación realizada por los técnicos en el lugar y también con lo mencionado por los testigos. La hipótesis preliminar es que la aeronave venía a una baja altura e intentó atravesar el tendido eléctrico de una torre de alta energía. El patín de la aeronave habría alcanzado frontalmente y causó que la aeronave pierda el control y tenga un posterior impacto contra el terreno. Como bien se pudo ver, hay una dispersión de los restos de la aeronave en un radio aproximadamente de 80 a 100 metros. También en el lugar del lecho se ha levantado como evidencia tablas, aparatos celulares y un arma tipo pistola sin denominación porque se encontraba, digamos, borrada de la marca GLOWD que serán peritadas todas estas evidencias ya dentro del transcurso de la investigación. Doctor, los familiares fueron los que hicieron el reconocimiento del cuerpo. ¿Ellos habrían proporcionado algún tipo de dato de qué se habría dedicado, qué estaban haciendo en ese momento estas dos personas? El personal de investigación de delitos de la ciudad de Uyabú realizó las pesquisas correspondientes. Ya manejábamos la identidad de acuerdo a ciertos datos proporcionados pero la identificación formal se realizó a través de la identificación realizada por los familiares. En este caso, de cada uno se presentó un hermano a quienes se le indagó, digamos, sobre las actividades de su hermano. Estas personas coincidentemente manifestaron que hacía tiempo perdieron contacto con sus familiares. Tampoco sabían a la actividad que estaban realizando por la zona. Fiscal, ¿hasta este momento no se ha podido identificar al dueño de la máquina sinestral? Hasta este momento no se ha podido. Efectivamente, hay restos de la aeronave que fue levantado por el personal técnico de la DINAL que serán remitidos al Brasil para poder continuar con la investigación a fin de tener el origen de la aeronave. ¿La hipótesis que tienen las autoridades al respecto, cuál es? En relación a la aeronave, es que la misma estaba volando a muy baja altura y llegado en el momento en que tuvo que atravesar el cerro y ya no pudo. ¿Cuántos metros de altura precisamente? Y de acuerdo a los técnicos de la DINAL, aproximadamente a 50 metros de altura se encontraba volando en el área.